Hola Pues nada, he pillado una misión de encargo ¿Dónde era? Aquí Esta misión de aquí Una compañía de minera desconocida está realizando prospecciones en esta zona de la galaxia Así que debemos abotear su operación minera e impedir que... Informe de la próspera que es Horax Horax es propiedad de RG y la directiva tiene la directriz muy clara Para ella está claro que la única opción es enfrentarse a fuego con fuego Repelé la incursión rival Vale, vamos a hacer esa Vamos a hacerla en un jugador y ya está Lo pongo a nivel 2 Que no está mal Y es eso Llevo ya 3 horas grabando en online Y no se ve ninguna buena Y no se ve ninguna buena Tío Alguien está tratando de extraer información sobre Hoxys y no tenemos eso Voy a cambiarme lo de las opciones Controles Usar puntero láser Esto fuera Ahora Eso es Si suelto el botón Se quita el láser No tengo que volverla a dar Esto ralentiza Esto ralentiza Vale Debo cambiar Meterme la torreta Por cierto Porque la torreta que me he puesto Tiene más daño Pero solo es en un cono frontal El daño que hace Ya no gira Así que me pondré la otra Que no tiene más daño Pero tiene mucho más alcance Y ya está Ahora Me ayudó con los minerales Vale, habrá que minerar por ahí Lo bueno de ser ingeniero es que puedo hacer así Y ya está Un fósil Estas son cosas que quiero ver ahora Porque después Me voy hasta el fondo A por cosas que tengo aquí en el principio Y hago así también lo puedo ver En toda la parte oscura Hago así hasta que suene un clink Y ahí es porque he visto algo ¿Ves? ¡Gracias! Ha coñizado aquí Pensé que estaba al otro lado Perfecto I think we actually have a chance to make an outer line Dime que es por ahí Vale, me sirve Aunque hay una pequeña caída ahí Pero bueno Esta es la parte mala de tener al bicho este De... De DPS En vez de tenerlo de minería Que tarda mucho En hacerlo Y en minería también Bajamos este Y aquí estamos Habría que limpiar todo esto De alguna manera Vale Hay otro que hay explosivo Chaval Madre mía Necesito saltar ahí Pero está esto A posta Para que no se pueda Correcto Y esto es lo que os digo Si coloco la torreta ahora ¿Veis ese ángulo? Este es el ángulo que tengo ahora de tiro Lo voy a colocar aquí Para que le pegue A esta torre Y a esta torre de aquí Bueno, esto ni siquiera es torre A ver Buscamos dos que estén Un lado del otro Aquí Aquí En este ángulo Está dentro Y si seguimos el borde Está dentro Vale Me sirve Necesito que te apartes ¿Qué tal? Ya estaría Esto es lo que hay aquí De mierda de estas Correta Ayúdame Eso es lo que tengo yo De granada ahora mismo Si lanzo una granada Lanzo esos pichillos Durante 40 segundos Eeeh 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 En principio Si no me quedo quieto ¿Ves? Si no me quedo quieto No pasa nada Pero como me empiezo a mover Ahora para atrás Me como todo ese gato ahí Debería de limpiar la zona Creo yo Vale Y si le digo a Bosco Claro como está con hielo No hace daño ahora Vale Bueno Que solo me quito el escudo Ahí está Bien Vale Si, 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 lo de los capres lo se Lo que quiero es limpiar toda la zona esta de plantitas Eso después en mitad del combate el enemigo le pega ahí sin querer, activa la planta, me acerco yo a la planta por lo que sea y pum, me lo como y no Lo activamos ahora y ya está Coño, si, las capetas las matan rápido Y yo picándolas Te voy a parla Cualquier cosa ya tengo ahí un abastecimiento Vale Zona limpia Perfecto Ahí hay otro No puedo colocarlo aquí en mitad del aire, así que Hago un puente y ya está Vale, extraeme la bolita esa No, tío, yo no tengo prisa Ese tipo de misiones, más vale hacerlo con calma y bien Lo que no entiendo es por qué a veces, si os fijáis en la munición abajo Pone que tengo 380 de munición en la torreta Y hay otras veces que tengo 500, no entiendo ¿Por qué? El single player tengo menos Y el multiplayer tengo más Eso es Mira, aquí ha quedado esto por limpiar ¿Cómo? Se ha roto por pegarlo ahí Perfecto Vale, zona limpia Aquí parece que no hay Aquí tampoco parece que haya Vale Pues ya que la zona está limpia Cogemos este poco más de nitra para los suministros Estoy mirando fósiles que haya por aquí A ver si hay alguno más Pero parece que no Parece Perfecto ¡Suscríbete! Vale, ahí están los dos cables Te lo cepillo a este Si lo sé, pilla el otro Que antes se lo he visto en el multijugador a uno, pillar al asesino ese en vez del normal ¡Suscríbete! 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 ¡Facilita! ¡Facilita! ¡Suscríbete! 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 Aquí no puedo subir, desde aquí ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Gracias! Ahí también, más nitra. Pero aquí tampoco hay nada raro. ¡Ah, ya hay uno! ¿Puedo? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedo? ¡Espera que se puso el bosco! Tío, que estoy A rango de mano, ¿quieres? Ahora Tengo que pegar la cara al objeto Para poder cogerlo, no sé Ahí hay otro Quita Sí, pero quita ahora, anda Quita, coño Eso es Vale, a poner Ya te digo, le tengo aumentado dos más el daño por bala Y encima mete electricidad Por lo tanto, más daño aún No está nada mal el bosco así Podría estar mejor, sí Pero no está mal Vale El cubito cerca Que tenga allí el buffo de la defensa Eso es Después de esto La más larga de la noche Me siento que me he despedido Donde una sola Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo Haciendo Haciendo Encomendado Vale, estoy arriba. No sé qué hay que hacer con eso. Ah, vale, un camino. Quiero ver si rompo esto y consigo coger a un robot de esos. Tiene que ser... Ah, porque no se ven. Vale. Voy a dejar este aquí como parte final. Vale, cogemos otro. Vamos a intentar ponerlo ahí, en la rama. Eso es. Connection established. Activate the hacking drone when you're ready. Work your magic, hacksy! The hack has begun. Protect the pod while it does its magic. The hacking drone is under attack. Keep it safe so it can work. ich. Ajá. ¿Sí? El mejor es como si. Los Walgrund. Esa oscarga finalmente. IGName ya está. Subicina de fondos. Escucha con nuestras. El mejor es uno como estos tiene esos giraitos de итогazos. Cocinar. Que se aleja el cabrón Ah, aquí viene Como mola dejar al bosco alrededor de la cosa esta, defendiéndolo, eh Vale, pirateado Vale, pirateado Tiene algo para mi esto ahora, o... Au No, sin más, está apagado Y ya está El cable está quitado, vale, pues ya está Vale, pues vamos Habría que mirar por aquí A esto me haría falta el bosco con la del radio de iluminación Lo dejo aquí y me ilumina toda la zona A ver si hay por aquí un fósil Ahí hay uno, lo acabo de ver ¿No? Por... Por... aquí Ah, no Pues no, parece que haya Vale Vale, no parece que haya por aquí nada Ahí va Perfecto ¡No! Vale, no! Venga, no! Venga, no! Venga, venga Y con esto conseguimos más munición, más curas Para la pelea con el boss Vale Vale Vale, cogemos todo el oro Mira, esto no lo había visto Pica ahí Recojamos la torreta Eso es Ahorita Ahorita Y el otro está por aquí Facilita Debería tirar por suministro Pero creo que voy a tirar aquí otro Porque me sobra Y me recargo que tengo solamente 6-7 balas De escopeta Coge lo que más difícil hacer se tienen Que son los que están pegados a la pared Ahí está Bueno, pica eso y ahora hablamos Bueno, hablamos ya Aparece Está tocatanqueada la niña Es lo que hay ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y ya estaría Vale, si yo con poca vida al bicho le doy lo de domesticar No le ocurre ni nada, simplemente sin animación Lo he visto de reojo El fósil este, de reojo Y quedan tres ¿Dónde pueden estar? Pero aquí escondida a lo mejor, ¿no? Pero la huella tiene que estar Hola, pues puede terminar esos ¡No! ¡Pine it! Power stays in here We need a hacking pod to hack it I hear you Second hacking pod is launched And incoming Stand back ¿Primero ese? No te protes No se puedas 피 chip Un cuidado Y ahora Todo el arma Todo eloder Y ahora Sobre Y ahora Yo Ehhhhhh... Ahí está. Bueno, en verdad esto aquí no hay que defender lo otro. Hay que defender el hacking. Aquí no van a atacar. Tontería que ataquen... Vario la pena. Siete de diez. A ver si encuentro los otros tres. Y me hago la misión secundaria y si no pues nada. Vale, yo diría que aquí hay que mirar para allá. De hecho desde aquí mejor, ¿no? Creo yo. Ok, si vienen de por aquí los bichos... Yo tampoco lo sé. Vale. Un saludo. ¡Vamos a la metad! 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 Sin duda es la mejor granada, tío Ay, me cagado, tío ¿Qué coño está enganchado a la máquina? Hay que de repente hacer un robot de estos aquí a piratear Sin duda es la mejor granada No hay otra Pues ya está Vale, vamos a cargarle las balas a esto Y la recogemos Tío ¿En serio viene un agujero ahí? Vale, vale Vale, ¿por dónde iba? Eso es Está al otro lado la granada Tenemos la sala vacía Hemos dicho antes Así que está todo preparado Habría que tocar estas dos cosas para empezar el boss Yo voy a poner la torreta aquí Para que se carguen los pinchitos estos Creo que es lo mejor, ¿no? Coloco aquí la torreta Para que se carguen estos dos torretas O ganchos o lo que sea Y yo me coloco en el otro lado con la granada puesta Y ya está Ahí debería de ver a las dos Ahí debería de ver a las dos Aquí tenemos las cuatro de esta, ¿vale? Y aquí me colocaría yo con la granada Y la granada que se vaya cargando estos dos también Aparte de esto Y aparte del bosco, claro Fulling a battery ¡Suscríbete al canal! Vale, yo veo cinco de estos. Perfecto. Solo vengo a meterle balas a esto. ¡Ay! ¡Ay! Para cuando me haga falta. Creo que hay que romper cuatro cosas amarillas. ¿Pero dónde? Eso, sí. Vale. 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 Queda uno. Vale. 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 ¡Vamos! Vale, lo voy pillando Cada vez que hago toda la mierda, si abre un ojo, tengo que estar disparándole ese ojo ¡Ay! ¡No! Me comí a ese último Me curo Eso es Sal, sal, sal Vale Me lo como Este no Yo tampoco, vale Vale, pues lo mismo A seguir rompiéndose de aquí arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Sin balas Sin balas también Quiero esconderme de las torretas básicamente Ahora mismo Me quiero agastar pero en este juego no voy a agastarse ¡Venga! 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 Ah 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 Eh ¿Lo puedo domesticar? No Es raro porque he visto a El multijugador, he visto gente dominando eso No sé si era por el 13 de pago o algo Que es la típica, ¿no? No 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 Objeto secundario completado. Ahora terminó el trabajo. Tu volvía a casa está en camino. DropPot en la caja. Le pegó con cuerdas la cosa de datos. Cápsula de transporte por allí. DropPot ha llegado. Retirando en la rueda. DropPot departando en T-5 minutos. Vamos. Antes de que aterrice, para que no aparezcan todos los enemigos. Ahí está. Y ahora con la velocidad de movimiento extra que tenemos, simplemente corremos. Ahí está. Abre. Vámonos. 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 Pero está divertido. Está bastante divertido. Vale, conseguimos puntos de actitud. Tengo ahora mismo 9 puntos. Tengo que subir este nivel a este para colocar este que es un 7. Así que empezamos con los baratitos. Estos son 2, estos son 2. Necesito 2 más. 5, no, los 6 más baratos que 5. 9, 7, 8, 8, 7, 9 y 9. Ahora, contra más nivel tenga la habilidad, más estrellas pide. 5, 7 y 5. 7, 11 el de espinas. Claro, el de espinas es muy bueno. Ya te digo, se carga todos los pequeñajos. A todos los que son diminutos, a todos los que son arañitas chiquititas que vienen en grupitos y tal, se los carga de una, básicamente. Si la torreta que pega 6 de un tiro se lo carga, pues esto que pega 24, básicamente me golpean y se mueren, me golpean y se mueren. 5 y 5. Vamos a buscar 7, 5, 5, 7, 8, 11. 3, 2, 5, 9. Fíjate, en vez de subir este que son 5, me subo este que son 3 y este que son 2 y son 5 igual. Pero me subo 2 puntos en vez de 1. 9, tal, 3. 7, 8. 7, 8. Quiero buscar otro de 2 si hay por aquí. Que no lo sé. Pero bueno, el de 3 me sirve. Y ahora me quedan 0 puntos, ¿ves? Disponible 0. Pues los siguientes 7 van a ser para esto. Para que me ayude aún más la mascota esta cuando la pillo. Opa, el daño tenga. Antes se carga el enemigo que tenga delante y va por otro, así que me sirve. Tiene un enfriamiento de 5 minutos, por eso a veces no me deja coger a la araña cuando la miro. Pero el enfriamiento. Lo que pasa es que en pantalla no sé dónde lo pone. No sé dónde pone el cooldown ese. Pero bueno, 5, 5, 5. Ya empieza a ser caro, ¿eh? Subir. Ahora hay que buscar todas las de 3 que haya por ahí. Mira, aquí hay una de 3. Aquí hay otra de 3. Que este ya sería para subirlo de este que pegaría un 200%. O sea, el 100% que él pega ya, más otro 200%. Porque es un 200% más de daño. Otra cosa es que dijera, ahora pega un 200%. Entonces pega el 100 básico suyo, más otro 100 más. Y este pega un 300% más. Así que pegaría un por 4 a la vez este que pillo. Y cuesta 9. Y esta también me haría falta para meter también otra pasiva de estas. O activa. Yo no sé cuál es la activa y cuál es la pasiva. Las rojas son las pasivas y las verdes son las activas, ¿no? Entiendo. Sí. Pues podría poner, en vez de una podría poner dos pasivas. Ah, bueno, perdón. Con esto puedo poner dos pasivas. Con esta de aquí podría poner la tercera. Que sigo pensando que esta está bastante bien. Porque al máximo meto todo en la mula un 50% más rápido. Que, ya ves tú. Pero recibo un 30% menos de daño. Mientras que estoy a 7 metros de la mula. Así que con estar cerca de la mula. Con decir, vamos a defender aquí. Ponemos la torreta aquí. Mientras que ponga la torreta le digo a la mula que venga. Todo el rollo, pues ya está. Yo creo que entre esto. Igual esta de resistencia elemental. Y no sé cuál más. Tengo que mirarlas bien. A ver cuál me interesaría. La de espiral, no. Porque ya tengo la torreta. La torreta ya hace la función de cargarse a los pequeñajos. Entonces no es que me haga falta. Igual sí me olvido de ellos. Si me pongo esto. Después de ser golpeado por una ataque cuerpo a cuerpo de un enemigo. Recibirás temporalmente una mejora a tu daño cuerpo a cuerpo. Vale. Esto para cuando vas cuerpo a cuerpo te viene muy bien. Porque siempre vas a recibir golpes. Entonces. En cada misión tendrás una explosión de pulso neural en gran tamaño al ser abatido. Hasta el máximo de tres veces. El campo electro... El neuroeléctrico. Remanente también electrocutará y asustará a los enemigos cercanos. Cada dos minutos. Puedes tirar eso. Yo creo que amistoso también puede venir bien. Ambos jugadores reciben un 50% más de daño por fuego liado. No, fuego liado no. La del escudo. ¿Dónde está la del escudo? Planta de hierro. No. No había una que te cargaba el escudo. Esta. Enlace de escudo. Por estar a menos de cuatro metros de un aliado. Los escudos de ambos se regeneran un 50% más rápido. Esto es para el momento de las peleas. En el resto del momento pues no. Porque estamos cada uno a una cosa. Pero cuando estemos en pelea. Los hijos irían a tener esto puesto. Entonces por el simple hecho de estar cerca. Se regeneran un 50% más rápido. Y encima si miro a alguien. Y lo activo. Le pongo un 300% de protección durante 20 segundos. Bueno. Esto le viene muy bien al explorador por ejemplo. Mantén pulsa 12 mientras que estás en el aire para activarlas. Pulsa C o espacio mientras estés planeando para desactivarlas. Le permiten flotar en el aire. Esto básicamente. Tiras una cuerda. Hostia que caigo al vacío. Le das a la C. Pum. Y te paras en el aire. Arras de suelo. ¿Vale? Cerquita del suelo. Activas esto. Para no morirte. Para no morirte. Esto también puede estar bien para cargar objetos. No sé. Lo sé. Ya iré viéndolo. Me sueño. Ya iré viéndolo. A ver qué tal. Pues nada gente. Espero que os haya gustado la partidita. Y nos vemos en la siguiente. Si sabéis algo del juego. Si sabéis por ejemplo. Yo que sé. Cómo activar. Esto de las misiones profundas. ¿Qué son las misiones profundas? Entendé que serán raids. Como en el WoW por ejemplo. Esas son las parties. De cuatro. Y esto será a lo mejor para más gente. O salas mucho más grandes. O algo así. No lo sé. Pero hay que activarlo. Esto de la Forja E. Tendrá una vuelta a un personaje. O sea. Tengo que subirlo al máximo. Creo que es al 30. O algo así. O 40. Y después. Hacer una cosa para bajarlo a nivel 0. Y que gane una estrella. Y esto de los encargos. Supongo que es para desbloquear todo eso. Vale. El encargo es este. Son tres. Y tengo una semana para hacerlos. Esta noche lo haré. Primero quiero grabar el vídeo del Warframe. Que he dicho en el vídeo anterior que lo iba a hacer. Y menos mal que ese vídeo no lo voy a subir. Porque ha habido gente muy regular jugando. De revivirme pirarse corriendo y dejarme morir. Y es como. Tío. ¿Por qué? La de cubrir y demás no lo sabéis. Comercio de minerales. Entiendo que esto por ejemplo desbloquea. Esto de aquí. Panel de encargos. Entiendo que será eso. Cortabrechas. Acceso a la gama más amplia de mejores herramientas a llevar a cabo sus tareas. Por los dos trabajos de dirigente de fuerza. Licencia de armas. Libera ráfagas direccionales de plasma cargado ultrasonico lo suficiente poderosa como para encargarse de cualquier alienígena que esté en su camino. Una herramienta de minería. Ahora esta arma está ajustada a la frecuencia necesaria para desquebrajar la carne y los huesos. En vez de hacerlo con depósito de sedimentos la idea que fue diseñada y a menudo con diseños bastantes espectaculares. Para el cortabrechas. ¿Ves? Por ejemplo si quiere un arma pues esta. Hay que hacerla. Industria. Casco. Reparador industrial. Y quedéitos y materiales primos adicionales. Pero esto es para una skin. Esto puede esperar. Nivel de riesgo letal. ¿Listo para un desafío? No. Completo esta misión con riesgo de nivel 4 para desbloquear el nivel 5. Claro el nivel 5 lo tengo bloqueado ahora mismo. Es brutal un reto como ninguno todavía se ha tenido hasta ahora. Y está dirigida solo a lo mejor de lo mejor. Como reza. Como reza el dicho. Prepárate para morir. Juega el riesgo de nivel 5. Esto ya es para cooperar bien. Para que cada uno sepa su función. Que cada uno sepa cuando tirar las cosas. Comunicarse. Reagruparse siempre para la pelea. Etcétera, etcétera, etcétera. Y después ya tengo todos estos. Estos son los ascensos. De cada uno. Tengo para hacer este. El rifle inteligente. Un subfusil estándar de alto grado. Añádele un núcleo de IA sima automática. Y remátalo con varias modificaciones certificadas. De seguimiento de objetivos. ¡Uf, Dios! Armas resultan con munición experimental. Que interacciona directamente con los sistemas instalados. Tendrá el sabiamente denominado. Rifle inteligente. Log 1. Una gloriosa arma. Que cualquier ingeniero. Con dos dedos de frente. Materia por llevar en su insonial. Habrá que verla. Aquí la pinta es muy bonito. Pero habrá que verla después. Pues nada, gente. Lo he dicho. Quien sepa un poquito de estas cositas. De... A qué... En qué momento tengo que desbloquear cada cosa. Pues... Que me lo vaya diciendo. No quiere decir que lo vaya a hacer en ese momento. De esa manera. Pero... Igual ayuda. Uy, potenciar la torreta. Hace falta hacer una misión de estas. De Hadith. Quiero probar esto de potenciar la torreta. A ver qué es. Y si no. Pues le coloco esto de aquí. Ya ves tú. 0,5 de cadencia de tiro. Pues... Lo he dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Esta granada es la polla. Me ha encantado un montón esta granada. Porque no tengo ni que apuntar. Solo tengo que estallarla. Que me rodeen los bichos alrededor mía. Y conforme hay un enemigo. Fum. Va por él. Nos vemos en el siguiente vídeo. Uuuu. Hasta luego. No. No.